muy buenas amigos aquí estamos para hacer una cata de cerveza vamos a empezar a abrir esta cerveza por fin pero antes de nada yo quería decirte una parte que me ha llamado la atención porque bueno esto al final es una cata que estamos haciendo que sabes tú que en la carrera los tecnólogos que nos ven también lo sabrán es algo que se da mucho y que estudiamos mucho pero ya sabemos que la cerveza no es saludable con esto no queremos decir que la cerveza o bebés cerveza sea un hábito sano así que bueno voy a coger otra vez el abrigo porque no sé por qué lo acabo de dejar aquí vamos a abrir la cerveza empezamos por esta sí genial vale pues mira te la abro y te la dolo si te va a ver a ti o cómo lo vas a hacer sí así si eso amplío voy a mirar la copa no no así queda gracioso cómo se echa cerveza yo no lo sé pero creo que es así a ver cuando haces una carta es importante la aprovecharse mucho mucho no brayón porque si te pasa de la verdad recordamos que las cartas son actividades para probar y degustar pero no para beber de forma ingente es decir no vienes a beber de todo las todo el volumen que te den de líquido de hecho en la mayoría de cartas sobre todo de vino y supongo que es el aceite de este tema también tienes como un pequeño recipiente donde un barreño un barreño para decir claro un recipiente donde tú puedes echar digamos que después de catar y darle dos o tres sorbos el resto lo retiras y lo tiras eso a la gente le puede sorprender porque es verdad que en la universidad no hacíamos no pasa bueno pues la de cerveza no me acuerdo yo sé que nadie lo hacía ningún estudiante hacía eso pero sí que hay un recipiente que es en plan lo pruebas así y luego escubes para no embriagarte no es lo que dice el profesor no te embriagues porque si no luego es decir si bebes poco al principio no pasa nada pero a lo mejor estás bebiendo diez cervezas o diez vinos sobre todo el vino también claro cuando llevas la décima y te has pegado aunque sean pequeños sorbos de todos pues puede ser que te suba un poco a la cabeza lo suyo sería que dentro de que tener un recipiente echarlo y tú simplemente degustas pruebas catas y ya está esa es la teoría luego la práctica es eso vamos a echar las tres cervezas y ahora os contamos a ver esto ahora ahora meteré música de ben y gil y a cámara rápida luego otra cosa chula que estuve viendo que esto yo no me acordaba para ya y que para la cerveza por ejemplo tiene todo el sentido del mundo puede ser interesante buscar copas que terminen arriba como más finito como ésta para que digamos que los aromas se concentren arriba y así lo perciban mejor eso me parece curioso curioso y también el tema de la temperatura a nosotros en general en españa no se le gusta la cerveza muy fría no como en otros países pero es verdad que para hacer una cara en condiciones verdad y sacar todos esos aromas volátiles es mejor que sea una temperatura media no sé si 15 grados depende también del tipo de cerveza si está muy caliente de gran parte de su sabor en boca y si está muy frío muy frío tampoco podemos degustarlo de alguna manera ni muy caliente ni muy frío al final tiene que ser algo templado punto medio siempre se ve claramente que está como más oscura verdad esta es más clarita y está digamos que estaría en zona intermedia vamos a empezar de izquierda a derecha aprovechando muy bien de mi derecha izquierda como por la más oscura que podríamos decir en primera primero que también una cosa guay que he hecho bien sin darme cuenta es que el fondo es blanco esto es interesante cuando hacemos una carta a la fase visual para que así el color se perciba mejor no porque si tenemos un color ahí marrón o un poco más oscuro pero bueno vamos a olerla a la fase olfativa la visual vemos que es un color así como caoba no como negruzco otro detalle que estás haciendo muy bien pensé que ibas a decir muy mal no muy bien escogerla así claro para que no se caliente no bueno yo tengo la boca seca vamos a probar esto primero sería la fase olfativa no y vamos a darle primero un movimiento para que salgan los arreglos hay que hacerle que jibiri jibiri a hanimor y bueno yo diría una cosa importante que huele a cerveza eso lo primero huele como un poco más potente se nota que el color siempre va asociado no a un aroma más intenso y también sabor más tostado te huele muy bien no te da un tono afrutado si tiene como aquí es cuando me hace muchas gracias la gente cuando se flipa y dice tiene sabores a oscuridad y cosas así súper raras eso no pero la gente te saca una cosa recuerda al hogar recuerda a los campos de amapola recuerda al guiso de mi abuela sí 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 tiene totalmente en las calles de mi vecina estamos ya así todavía no hemos probado una gota de alcohol cuando la veamos venga vamos ya vamos directo sí me recuerda mucho a la cerveza que se no me sé los nombres sí 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 esa esa la triple la triple tap la triple triple esa la que dicho yo no yo quería decir esa agua le dije yo la triple tap la triple y cómo es traple triple no te puedes pedir tres triple y pones tres porque si no no se hacen tres tostados cuatro tostados supongo y te deja cada vez más sabor de aroma por ejemplo la cuatro es muy intensa quizás ya para mi gusto también tiene un amargor muy fuerte es como chupar un bote de teléfono usado lo que no hemos hecho es la lo del retrobusto hay que hacer como una aspiración profunda no porque yo por ejemplo todo lo ha hecho bien pero cómo sería bien para sacarle yo lo que hago no sé si la forma correcta pero básicamente es dejarlo en boca tú no bebes y traga directamente sino que bebes dejas un poco en boca degustas un poco tragas y el justo al tragar como que exhalas aire intentando pasarlo por la boca o por la nariz así se saca más y sacas como aquellos sabores que se han quedado en boca y lo remueve y eso hace que bueno al final tu olfato sale más a percibirlo sale más amargor antes de pasar a la siguiente vamos a explicar el tema de los picos porque a ver dentro del maridaje el maridaje que hemos dicho antes no suele ser toda esa comida que acompaña que al final lo que sigue estuve investigando porque no me acordaba es que por ejemplo se buscan que los sabores no sean el mismo para que no se anulen por ejemplo si estamos ante una cerveza como esta que es más potente de sabor sería interesante maridarla con algo que tenga un sabor más suavecito por ejemplo a lo mejor una patata frita nos puede servir pero no meterle chocolate por ejemplo si hacemos un maridaje de esto con el chocolate se van a durar los sabores muy intenso y al final se queda una cosa rara en la boca pero lo que es importante es que entre cata y cata cuando cambiamos de producto es utilizar picos de pan productos digamos neutros para quitar el sabor de la boca así que que lo he comprado esta mañana de sangre cada uno es suyo no cada uno que se coma su pico esto tiene un problema que es que yo ahora quiero beber más y por qué no tenemos el agua ah por sí porque la he tirado antes ha aparecido agua de repente la verdad que se me había olvidado y comentando el tema de los picos que también sirven para limpiar ese sabor el agua es muy importante para quitarnos hacer un poco de uso de gárgara depende del alimento si se te queda muy el típico sabor de un jamón o de salchichón que se queda así la grasilla no para limpiarte un poco que no se te quede ahí limpiar los sabores que se te quedan en la boca para que la siguiente cerveza sea lo más neutro tu paladar correcto pues una vez que hemos limpiado el gaznate Brian vamos a proseguimos hacia la segunda vamos a ver esta es como más clarita quizás la más clarita de las tres si se nota que el color es más suavecito no tiene tanto aroma no está mucho menos intenso diría incluso que seguramente tendrá menor grado alcohólico no sí y seguramente la que nosotros estamos más acostumbrados a tomar se parece se debe parecer más al tipo de cerveza a la que tomamos normalmente ¿no? a MAU, Estrella Galicia, Estrella Levante Más de rutina ojo porque está potente no es no tiene mucho que ver la sensación que te dan aromas con cuando lo pruebas que es más intensa de lo que te espera y es como más refrescante ¿no? tiene un toque así que te la tomarías más como una de comida esto es como más por gusto este es más para tomarte la sola cuando vas por ahí una pinta que tú me siento y me la tomo y esta es más como para acompañar una buena paella para acompañar comida ahí ojo eh Brian gourmet esta sí tiene un sabor mejor vamos a ver la tercera cerveza esta se ve como un colorcito intermedio ¿no? hola Alexa ahí el pluga que te enfoca aquí prosigamos estamos hablando antes de que se cortara estamos hablando del fregazuelos tres pinos exacto este Limpi Cristales está basado en un aroma yo diría que limón lima o algo así con algún tipo de fruta o melocotón ¿qué se parece al melocotón? ¿albaricoque? es albaricoque es albaricoque ¿verdad? un poco pero con limón es como un albaricoque y un limón hostia que buena ¿eh? en boca sabe mucho más albaricoque esta quizás me parece la más especial o quizás la más diferente a estas dos más fría yo creo que estaría todavía mejor ¿verdad? en el punto recién saca del frío tiene que estar de lujo no está mala pero no no ni mucho más es muy especial es una cerveza que está muy buena tiene unos sabores que la verdad son muy intensos la cerveza es muy amarga yo creo que está en ese nivel en el que una persona que busca una cerveza típica no le gustaría pero alguien que busca algo distinto alguien más atrevido no más picarón es una buena innovación está bien yo creo que también de hecho aprovechando eso decirte porque hay una cosa que no hemos comentado de las catas que normalmente cuando se hacen profesionales lo que hay que hacer es estar tú solo haciéndola no estar con alguien porque si no te deja influenciar el veredicto de la otra persona la opinión esa subjetividad pues al final altera de alguna forma la percepción que tú tienes del producto y entonces es normalmente de hecho allí en la universidad se hacían ¿no Brian? como unas cabinas individuales una sala de catas tiene que sala de catas claro con a nivel de iluminación de sonido incluso creo que te pones a veces unos cascos ¿no? por si tienes ruido ambiente para no distraerte o si alguien comenta o si tiene mucha gente cerca claro tú puedes tener personas de al lado y quizás que alguien diga claro con el siguiente catas y dices madre mía claro y dices hostia esto está más malo que y tú ya dices y aunque te guste luego claro te influye lo que también podemos ver Brian porque no hemos hablado de eso la cerveza al final es un producto fermentado con fermentación alcohólica que parte de un grano de cereal pero no hemos dicho a partir de que cereal puede venir cada una yo creo las dos primeras a pesar de ese sabor tanto color como aroma diferente yo creo que eran más normales ¿no? que quizás son de cebada que es de lo que normalmente se toma y esta última de que tú crees que podría ser porque tiene sabor así más diferente esta quizás también parte de que no ha sabido eh distinta ha sido de venir de dos como dices tú muy parecidas esta tiene que ser igualmente de trigo esta era de trigo ¿verdad? me suena que sí había una de trigo esta tiene que ser la cerveza de trigo porque tiene un sabor distinto dentro de toda la innovación que le han metido tiene un sabor más parecido a la fermentación de trigo y estos son cebada y luego hablando de ingredientes porque a ver la cerveza se hace con el cereal ¿no? que puede ser cebada trigo lo que hemos comentado trigo también se hacen de maíz algunas para todo el tema de celíacos y todo esto de gluten luego también se añade el lúpulo que el lúpulo ojo eh que el lúpulo es un ¿cómo se pone el lúpulo? al final es un componente peliagudo que siempre está ahí en polémica porque viene de la familia del cannabis ¿no? de todos estos eso aporta amargor y según recuerdo también hace un poco que bueno da seguridad alimentaria ¿no? porque tiene una capacidad un poco antimicrobiana que inhibe también se lesiona muy bien los impide ¿no? impide ¿no? claro impide el crecimiento de los bichos malos y permite que la levadura que es otro de los ingredientes el principal responsable de coger esos azúcares del cereal y transformarlos en alcohol pues permite que eso sí que crezca entonces es muy interesante ese equilibrio entre lúpulo eh el trigo en este caso cebada bueno cebada o trigo el cereal el cereal la levadura y bueno agua también lleva por supuesto lógicamente y luego ya todos los matices de como lo quieras macerar eh según el tipo de cerveza que quieras pero básicamente lo que cubra duración ¿no? tipo de fermentación duración temperatura tiempo en maceración y grado alcohólico que quieras conseguir todo eso es lo que vas nivelando hasta conseguir la cerveza del tipo que tú quieras genial pues yo la verdad que he aprendido mucho de refrescar muchos conceptos porque esto lo dábamos en cuarto no en cuarto de carrera no en tercero puede ser tercero tecnología alimentaria 1 con Fulgencio Marín Iniesta allá donde esté y ahora ya modo de conclusión vamos a decir cuál nos ha gustado más bueno a mí básicamente me han gustado bastante las tres pero eh quizás si tuviera que quedarme con una me quedaría con la primera ojo ojo me sorprende la intensidad y los aromas que te viera que que tienen perdón es una cerveza que yo me pediría para disfrutarla en compañía sentado sin más quizás para comer y tal no la pediría pero porque es muy intensa y me daría mucho con la comida no me dejaría disfrutar bien pero para disfrutar como cerveza esa rollo tranquileo no te mola por acompañar quizás la segunda y la tercera pues también pero menos pues yo por el contrario Brian te voy a decir que la que más me gusta es la última porque tiene así el sabor a mí sabes que las de trigo me suelen gustar más porque es de trigo ya cuando sé que es que cuando yo sé que una cerveza es de trigo parece que me gustan más tiene un sabor guay me ha gustado el olor ese a frutado que no me lo esperaba y que luego se ha traducido en un sabor todavía mejor así que me quedo con esta me quedo con esta así que ahora vamos a acercarnos cada uno con la que más nos ha gustado y nos quedamos como si nos faltara un aire mirando a la cámara para terminar el vídeo nos lo falta tenemos que hacernos como si fuera mosito Continuará Un saludo Un saludo